¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ezean Mora y bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a contar cómo estoy grabando los Instagrams en vivo para que la voz, la guitarra se escuche bien. Esto les puede servir tremendo para transmitir en vivo en sus casas, en sus, no sé, iglesias también. Es una forma muy sencilla, básica, económica. Así que aquí están los materiales y los tips. No olviden seguirme en Instagram porque subo bastantes tips y demás. Y suscribirse a este canal para más videos como estos. Si tienen preguntas sobre este video y de pronto no fue algo muy claro, no hay ningún problema porque puedo hacer una segunda parte. Si tienen algunas preguntas, abajo en los comentarios comenten todo lo que quieran y ahora sí, vamos con este video. Listo amigos, aquí está. Voy a empezar a transmitir en directo. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Honestamente, yo que tengo todo el cerebro, primero obviamente el computador, pero lo principal es este muñequito que está aquí. Esto sencillamente es una interfaz de audio. ¿Cómo así? Prácticamente el computador tiene su interfaz, tiene una entrada de micrófono, una entrada de cositas aquí. Pues las entradas USB que también sirven de información, de video, de audio, de muchas cosas. Pero yo tengo conectada mi interfaz de audio. Es importante tener sí o sí una interfaz de audio porque esto lo que nos hace es tener todas las entradas. Ya sea, digamos, un ejemplo, la guitarra, un micrófono, un celular y otro. Digamos, este es de cuatro canales. Básicamente es eso. Solo necesitan este aparato. Ya, yo creo que con eso pueden tener. Hay interfaz de audio de cuatro canales, de ocho, de dos, de uno. Hay muchas, de muchos precios, de muchas marcas. En este caso yo tengo una Behringer, una UMC 404 HD. Esa es la que yo tengo. La verdad es muy chévere. Ahora, importantísimo porque aquí ustedes tienen que entender el concepto de entradas y de salidas de audio. Esta interfaz tiene cuatro salidas. Dos salidas XLR para monitores, que son estos que están acá. Estos monitores son monitores. Y tiene otras salidas de un cuarto, que son las que están conectadas acá. Las salidas de un cuarto son tipo plug de guitarra. O sea, prácticamente es como esto. Son dos salidas de estas. Yo tengo un cable, que ya se los voy a mostrar. Vean, este cable que yo tengo es tipo RCA. Si se dan cuenta, es un cable LR estéreo. Y esto que son, son convertidores. Son convertidores para esto. Yo tuve este cable así porque no encontré de una vez cables como estos dos. Que esto es mono y mono. Pero he visto en Amazon, en Ebay, Mercado Libre, que sí hay. Solo que en esa época yo no sabía. Entonces, pues bueno. Lo que pueden hacer es esto. Comprar un cable RCA como este. O pueden comprar de una vez dos salidas de un cuarto. O de plug, el famoso plug. Así. Dos salidas en mono. La otra parte del cable es esta. Obviamente, la entrada aquí es como si fuera para entrada de celular. Pero yo le tengo un convertidor a plug. ¿Por qué? Porque la segunda cosa. Bueno, tercera. Porque el cable es la segunda. La segunda cosa que necesitamos es como otra pequeña interfaz para el dispositivo. Porque si ustedes conectan esto directamente al dispositivo, no va a sonar bien. Esto es un iRig. ¿Sí? Es un iRig. Y se dan cuenta. Y esto está conectado directamente al computador. Y así básicamente es que puedo tener todo lo que está en la interfaz. En la interfaz prácticamente está todo el computador. Todo. O sea, si yo reproduzco un video de cualquier audio. Todo esto va por la interfaz y automáticamente se va a reproducir ahí. Entonces, en mi caso, ¿qué tengo conectado aquí? En este caso tengo conectado lo que es el micrófono. Tengo mi pedalera en estéreo. Por eso hay dos. Y tengo otro cable que es como un auxiliar para un celular aparte para poner un audio. Entonces, tengo cuatro canales aquí. Si se dan cuenta, el micrófono. Por eso ustedes me escuchan bien. Porque prácticamente estoy usando un micrófono de estos condensadores. Y ya, prácticamente es eso. Aquí obviamente yo conecto mi salida de audífonos. Que es estos que están aquí. Y ya, ahí pude escuchar perfectamente el directo. Les voy a mostrar cómo se escucha el directo. Obviamente les voy a dejar los materiales aquí. Y ustedes se van a dar cuenta. Si se dan cuenta, estoy aquí. Para ya, digamos, tener mejor control. Tengo como iluminación, que es esta. Tengo esos LEDs atrás que hacen que se vea un poquito más cool todo. Y ya, eso es básicamente todo. Si necesitan preguntas, si tienen preguntas, ya saben aquí abajo en los comentarios. Ya saben, me dicen. Listo amigos, no siendo más. Muchas gracias por ver este video. Dios los bendiga. Si tienen preguntas, recuerden aquí abajo decirlas. Pregunten, no hay ningún problema. Suscríbanse a este canal, lo principal. Suscríbanse a este canal para más videos como estos. Para la segunda, tercera parte, la que sea. Y obviamente síganme en Instagram porque subo bastantes tips. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video